Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Recientemente, se conoció que Enjin Akyurek y una reconocida marca decidieron poner fin a su colaboración, y el impacto de esta noticia ha generado un gran revuelo tanto en la industria como entre los seguidores del actor. Akyurek, quien ha sido la cara visible de esta prestigiosa firma por algún tiempo, había forjado una relación exitosa que reflejaba tanto la imagen de sofisticación de la marca como el estilo y el encanto del actor. Sin embargo, la decisión de poner fin a esta alianza ha generado una serie de especulaciones y rumores sobre los motivos detrás de la ruptura. La noticia llegó a los medios sin previo aviso y, de inmediato, comenzaron a circular distintas versiones sobre las razones que habrían motivado esta inesperada separación. Según algunas fuentes cercanas a la marca, la decisión fue tomada de común acuerdo, y se argumenta que el contrato habría llegado a su término natural, pero otras versiones sugieren que podrían haber existido tensiones respecto a los términos del acuerdo o expectativas que no se cumplieron de una manera satisfactoria para ambas partes. Hasta el momento, ni la marca ni el equipo de Acurek han ofrecido declaraciones detalladas sobre los motivos de la ruptura, lo cual ha aumentado la curiosidad y las especulaciones en el ámbito público. Desde el inicio de su colaboración con la marca, Acurek se mostró como un embajador sólido y comprometido. La asociación parecía ser el ajuste perfecto, pues la imagen carismática y el éxito de Acurek en el mundo del entretenimiento aportaban una gran visibilidad y prestigio a la marca. A lo largo de los años, el actor participó en varias campañas publicitarias y eventos de la firma, y sus fans seguían de cerca cada uno de estos proyectos, convirtiendo esta alianza en una colaboración mutuamente beneficiosa. Aún así, la decisión de separar caminos demuestra que, incluso en el mundo de las celebridades, las colaboraciones pueden llegar a un fin inesperado. Acurek, cuya carrera en la actuación ha sido muy elogiada, es conocido por su enfoque discreto y profesional hacia su vida personal y profesional. Esto ha llevado a que muchos de sus seguidores se sientan sorprendidos por la noticia, ya que el actor rara vez se ve envuelto en controversias o situaciones que den lugar a rumores. En las redes sociales, sus seguidores han expresado una mezcla de sorpresa y apoyo, mostrando su disposición a respaldar cualquier decisión que él tome. De hecho, algunos admiradores han comentado que ven esta separación como una oportunidad para que Acurek explore nuevas colaboraciones y proyectos en el futuro. Por otro lado, la marca también ha tenido que enfrentar el impacto de la ruptura, pues su relación con Acurek había contribuido a establecer una sólida conexión con el público, especialmente con los fans del actor, quienes siempre demostraron un alto nivel de fidelidad hacia los productos y eventos promovidos por él. En este contexto, la marca ha mantenido un perfil bajo en cuanto a declaraciones, lo cual ha sido interpretado por algunos como una estrategia de contención para evitar que los rumores continúen propagándose. Aunque todavía no se sabe si la marca ya tiene un reemplazo en mente o si planea dar un nuevo giro a sus estrategias publicitarias, la pérdida de una figura tan relevante como Acurek no será fácil de suplir. Entre los rumores que circulan sobre el tema, algunos apuntan a que las diferencias creativas podrían haber jugado un papel en la decisión de terminar la colaboración. De acuerdo con estas versiones, el equipo creativo de la marca estaría buscando una nueva dirección para sus campañas y habría considerado necesario un cambio de imagen. Por su parte, otros afirman que Acurek podría haber recibido propuestas de otras marcas o proyectos que habrían resultado más atractivos para él en esta etapa de su carrera. Aunque estos rumores no han sido confirmados, es común que en la industria las celebridades busquen diversificar sus colaboraciones en función de sus objetivos y ambiciones profesionales. Algunos expertos en marketing han comentado que las colaboraciones de este tipo a menudo tienen una duración limitada, ya que las estrategias publicitarias necesitan renovarse constantemente para mantener el interés del público. En ese sentido, el fin de la relación entre Acurek y la marca podría considerarse como parte de un ciclo natural en el mundo de la publicidad. Sin embargo, también señalan que esta ruptura tiene un peso particular debido al impacto que Acurek tiene en su audiencia y que su alejamiento de la marca representa un cambio que seguramente será sentido por muchos de sus seguidores. Mientras la especulación continúa, el foco de atención también se ha centrado en los próximos movimientos de Acurek en el ámbito profesional. Con una trayectoria sólida en la actuación y una base de fans que lo sigue con fervor, muchos creen que el actor aprovechará esta oportunidad para explorar nuevos caminos. Se ha comentado que Acurek podría estar interesado en colaborar con marcas internacionales o incluso en proyectos relacionados con su carrera actoral, lo cual podría abrirle puertas en nuevos mercados. Por el momento, Acurek ha optado por no hacer comentarios sobre la situación, manteniendo la actitud discreta que lo caracteriza. La salida de Acurek de la marca ha dado pie a una discusión más amplia sobre el papel de las celebridades en el mundo de la publicidad y cómo las figuras públicas eligen asociarse con empresas que reflejen sus valores y aspiraciones personales. En el caso de Acurek, su imagen ha estado siempre ligada a un estilo de vida sobrio y profesional, por lo que cualquier nueva asociación que decida emprender será observada con interés tanto por sus seguidores como por los expertos de la industria. En medio de esta situación, algunos colegas y amigos cercanos del actor han salido a apoyarlo públicamente, mostrando su respaldo y enfatizando su talento y profesionalismo. Acurek, por su parte, se ha mantenido enfocado en sus compromisos actuales. Dejando claro que esta separación no afectará su compromiso con sus proyectos. Esta postura ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes ven en él a una figura profesional que, pese a los desafíos, sigue adelante con determinación. Con el tiempo, es probable que tanto Acurek como la marca tomen caminos separados que les permitan seguir evolucionando en sus respectivas áreas. Mientras tanto, la industria del entretenimiento y los medios continúan pendientes de cualquier desarrollo adicional que pueda surgir en torno a esta situación. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Adiós. 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 Adiós.